En el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del máximo que era feliz humano Y nos casamos en las callas de calitas Pasaron hace nueve meses y ninguna novedad De cerca de los trece se formó de gravedad Tuvimos un tío junto, justo al año y casados Con la cara de angelito, pero sola de pecado Tuvimos un tío junto, justo al año y casados Con la cara de angelito, pero sola de pecado